Un nuevo año en el aeropuerto internacional Matecaña. Con buenas noticias, con expectativas, con algunas dificultades por lo que se está observando, pero en términos generales bien. Lo que queremos saber es qué tan bien en cifras le fue durante el año 2023 al aeropuerto internacional Matecaña, nuestro aeropuerto internacional Matecaña. Y para ello hemos venido aquí a la gerencia del doctor Francisco Valencia para que nos cuente esas cosas. Pero de entrada, doctor Francisco, con las gracias por recibirnos acá en su despacho. Muy amable. Muchas gracias a ti por la invitación, Luis, a toda tu audiencia. Quiero decirte además que soy lector de tus columnas. Muchas gracias. Televidente, seguidor de puntos de vista. Y bueno, bienvenido al aeropuerto Matecaña. Muchas gracias, Francisco. Mira, para comenzar con el pie derecho, porque acaba de producir una columna del exalcalde de Treira, Juan Guillermo Ángel Mejía, haciendo una denuncia según la cual, la voy a leer textualmente, para abundar en eso de que las concesiones, es una crítica que inicialmente le hace a la prórroga de la concesión de autopistas del café, pero no voy a entrar en ese tema, sino en este, en el del aeropuerto Matecaña, dice para abundar en eso de que las concesiones no caducan, nos enteramos de que la que se apoderó del aeropuerto Matecaña, ahora nos hace la misma jugada que autopistas del café presentarán en una inocua audiencia pública, una adición de obras al contrato actual para prorrogar la vigencia por décadas. Señores alcalde y gobernador, electos, defiéndanos, dice el exalcalde Juan Guillermo Ángel Mejía, refiriéndose a una extensión del contrato de concesión del aeropuerto internacional Matecaña para unas obras y que la van a extender por décadas. Después de esta pausa, le ruego, por favor, que le dé respuesta a la opinión pública aquí en Puntos de Vista. Muevete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Luis, en el contrato de concesión y como un compromiso también con la autoridad aeronáutica de hacer una actualización y una revisión de los planes maestros, esto es una estructura de actualización de infraestructura de los aeropuertos en el país, se desarrolla de la mano del concesionario, o PAM, la actualización del plan maestro del aeropuerto internacional Matecaña. Ese plan maestro plantea que al año 2050 se movilizarán por acá, por nuestra terminal, 6,4 millones de pasajeros, y plantea unos escenarios de desarrollo en pista, en plataforma y en terminal. Ese instrumento de planificación podría significar a futuro una propuesta del concesionario o un señalamiento de inversión por parte de la administración municipal. Es decir, está planteado, como debe ser, o sigue con obra pública o sigue con una gestión del concesionario de este o de otro. No quiere decir que la audiencia, es más, no es una audiencia, que la socialización de plan maestro apareje una solicitud de extensión del contrato de concesión. Es una responsabilidad contractual, porque el contrato de concesión actual más o menos estaría vigente hasta el 2030, 2031. Entonces, no es momento de pensar en eso. E inclusive, perdónenme una pausa breve ahí, inclusive antes, dependiendo del ritmo. Correcto. En la medida en que hayan más pasajeros, se aumentan los ingresos y se dinamiza o acelera la fórmula Bepire, que así se llama, que se le hace seguimiento mensual, que a corte del mes anterior vamos en el 31,25%. Para que quede claro para la audiencia, con lo que se paga el concesionario. Claro, las tasas aeroportuarias. Es decir, a nadie se le está cobrando de más. No es un peaje cada que viajamos, o nacional o internacionalmente, pagamos una tasa. ¿Está el aeropuerto concesionado o no? Dicho de otra manera, si me equivoco, usted me corrige. El aeropuerto Matecaña no tenía con qué hacer todo lo que hizo, ¿cierto? Sobre todo en el tema de la terminal de pasajeros, porque ya en la administración, cuando arrancó en la alcaldía de Israel Londoño y después en la de Enrique Vázquez, se hizo lo de la torre, la hermosa torre que tenemos acá. Hasta el 2013 se hicieron muchas inversiones. Cuando llegó ya del 2015 al 2016, que se posesionó Juan Pablo Gallo, se hizo la adjudicación del contrato a la firma que actualmente tiene OPAM, el concesionario. Es una alianza público-privada. Así es. Esa alianza público-privada implica que las inversiones que se hicieron aquí fueron alrededor de 200 mil millones de pesos para poner una cifra redonda. 176 mil, sí, pero cercano. Listo, póngamosle a la cifra redonda 200 mil millones de pesos, que se van a pagar con la tasa aeroportuaria. Correcto, así es. Con ningún otro recurso. Con ningún otro recurso. Ni con los recursos del presupuesto ni nada. No, con la tasa aeroportuaria. Es decir, por eso es que se pudo concesionar, porque tenemos pasajeros. De acuerdo. Por el fin de pago. Pero para allá voy yo. Para allá voy yo. Entonces, yo lo veo como un pago que es directamente proporcional al volumen de pasajeros. En la medida en que aumenta el volumen de pasajeros, se va achicando la deuda. Así es. Y se va acortando. No es directa, sino inversamente proporcional. Es correcto. Aumentan los pasajeros, volumen de pasajeros. Aumentan los ingresos, se reduce la concesión, porque vamos pagando a mejor ritmo. A mejor ritmo, ¿cierto? Así es. Si no hubiera un buen movimiento de pasajeros, que era una de las preocupaciones que surgió cuando la pandemia, ¿cierto? Entonces, no se vamos a demorar más tiempo para pagarle al concesionario. El temor que tiene el exalcalde Juan Guillermo Ángel Mejía es que sobre ese contrato de concesión que tenemos con OPAM, con el operador OPAM, ¿cierto? ¿Sí? Los peregranos, porque el contrato es del municipio. El contrato es del aeropuerto Matecaña, con el concesionario, y el aeropuerto a su vez es del municipio. O sea, el alcalde es responsable de ese contrato. Así es. Si se va a hacer una prórroga de ese contrato o una extensión de ese contrato, ¿debe tener la aprobación del alcalde y de la junta directiva? Es así. ¿De acuerdo? Es así. Y algo importante, no habrá, no hay posibilidad de que se adicione, se prorrogue el contrato sin inversiones adicionales, que es un poco lo que menciona Juan Guillermo allí. El plan maestro lo que está señalando es, para que el aeropuerto movilice ese número de pasajeros, debería plantearse estas inversiones. La gran pregunta es, ¿quién las va a hacer? Y no hay propuesta sobre la mesa del concesionario. Que la haga posteriormente, en uno o dos años, es posible. Que sería lo lógico, por supuesto, en un proyecto financiero como es el que tiene la firma CSS a través del concesionario PAM. Pero podría perfectamente plantearse el fondeo de esas inversiones por parte del municipio de Pereira y decir, no prorrogo la concesión. ¿De cuánto se estiman esas inversiones? ¿Por qué monto? Todavía no está y no es tarea del plan maestro. Habría que pagar los estudios detallados como para entender el número al que se enfrentaría a la ciudad para ampliar el aeropuerto de manera que garantice el procesamiento de pasajeros en unos altos estándares de calidad. O sea, no se ha cuantificado. Se sabe que hay que hacer esas obras. Correcto. ¿Qué obras son? Son varias obras, como lo mencioné, unas en pista, que prácticamente lo que necesitamos es incrementar, hora pico, nueve operaciones que tenemos hoy a quince operaciones diarias. Hora pico. Hora pico. En plataforma debemos incrementar de diez stands que tenemos para aeronaves categoría Charlie, que es el 319, que arrancamos nuevamente la ruta Pereira-Nueva York, el 737 o el 320 que nos moviliza prácticamente a todos acá en el aeropuerto, y actuaciones en la terminal. Entonces, en esos tres elementos o tres grandes sistemas del aeropuerto hay que desarrollar nuevas obras, por ejemplo, puntos de espera en la pista, que agilice la productividad para atender, porque a mayor número de pasajeros, mayor número de operaciones y de vueltas. Sí, claro. Entonces, la tarea siguiente es... Cuando habla de puntos de espera es que un avión se parquea acá a un lado mientras el otro aterriza para poder salir. Correcto. Bueno, listo. Hoy estamos a unos 400 o 500 metros del punto más cercano de la cabecera. Necesitamos poner una aeronave mucho más cerca para que en la medida en que aterriza, hace el retorno y empiece a carretear para ingresar a plataforma, otra aeronave se ponga en posición de despegue de manera rápida. Le vamos a subir la productividad a la pista. Y así sucesivamente en los tres grandes sistemas del aeropuerto matecaño. La gran decisión es, ¿uno cuándo? Porque el plan maestro plantea inversiones desde el 2027. Está diciendo que es otra conclusión. Ya no se altere. No hay que hacer nada ya. Pero sí en el 2027 hay que empezar a mover las inversiones. Esa sería una decisión supremamente importante. En las inversiones, ¿qué pasaría? Empezamos a tener deterioros en los estándares de servicio que hoy gozamos en el aeropuerto matecaño. ¿Se baja la calidad del servicio? Baja, claro. Nos vamos a demorar más. Vamos a tener dificultades para mover aeronaves en plataforma. Vamos a tener dificultades en el campo aéreo porque entonces no vamos a tener los procedimientos adecuados y la capacidad en pista para tener el rendimiento que el futuro nos demandará. Y acá en la terminal pues vamos a tener más colas. Deterioro, como lo mencioné, en los estándares de servicio y lo que debe garantizar la ciudad es el aeropuerto siempre como columna y eje vertebral del transporte aéreo en la región. No le cabe duda a nadie, Francisco Valencia, gerente del aeropuerto, que este aeropuerto es el corazón por el que fluye toda la sangre de la economía regional. No de Pereira, de Pereira y de toda la región. Y yo lo que veo es que la mayor parte de los automóviles, camionetas y vehículos que se parquean aquí y que uno ve que se quedan dos, tres, cuatro días, una semana, son carros de Manizales y de Armenia y del norte del Valle. Así es. No tenemos los datos y ríase de esto, Luis, las aerolíneas tampoco lo tienen. Y conversé con una de ellas, tal vez de las más importantes que operan acá, para tener la información dónde se adquiere el tiquete o el... ¿Dónde compran el pasaje? ¿Dónde compran el pasaje? Me dicen, no lo sabemos. Hicimos una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría y allí más o menos se puede identificar el 20% de las personas, de los pasajeros, provienen de Caldas. Es una cantidad muy importante, un poco menos del Quindío, porque si bien en el Quindío no tienen una conectividad tan importante como la que tiene el aeropuerto Matecaña, sirve de alguna forma a sus necesidades de conectividad. Pero realmente este aeropuerto moviliza entre el 75 y el 78% de la cuota de mercado o de los pasajeros. De la torta. Es decir, toda la región cafetera, incluida el norte del departamento del Valle del Cauca. Inclusive gente de Tula sale por acá. Sale por acá. ¿No les gusta ir por Malmaseca? Ahí aparecen. Por supuesto, muchos menos. Pero es un aeropuerto regional. Pero le tengo una noticia. Acaban de anunciar del Gobierno Nacional unas inversiones cuantiosísimas para modernizar el aeropuerto del Edén de la ciudad de Armenia después de este mensaje, gerente. Si eres afiliado con Familiar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Si el Edén se moderniza algo similar a lo que hizo Pereira, ¿vamos a perder parte de la torta del mercado? Yo sí creo. Yo creo que el aeropuerto Matecaña o que la región, si tiene un servicio importante también como es el que anuncia la aeronáutica civil en el actual gobierno desde el aeropuerto del Edén, seguramente va a equilibrar un poco esa cuota de mercado, esa torta que hoy casi que le pertenece en su gran mayoría al aeropuerto Matecaña. Excepto que encontremos nuevos destinos, sobre todo internacionales. Es un tema de conveniencia, es un tema que esta administración ha avanzado y es volver la llegada al aeropuerto un tránsito o un acceso fácil, cómodo, cercano y debemos seguir trabajando. Aunque ya quedaron estos dos accesos, hay uno muy importante que es conectarlo con la Romelia al Pollo, porque acá nos conectamos con el puente de Curtiembres, pero si no estoy mal, ese planteamiento de esa intersección no está dentro de las inversiones de los próximos años, porque eso estaba en vías del Samán en un principio, o al menos antes de producirse esas estructuras de vías del Samán. La otra es que queda planteado también para la próxima administración la mejora del costado del acceso por el barrio Matecaña, y lo otro es puramente aeroportuario, es decir, cómo mejoramos la conectividad. O sea, el acceso norte que viene por la Villa Olímpica, pasando por todo Nacederos a salir acá. Esa es una vía que bien puede mejorarse, hay que dar unos recursos para atender, seguramente no completos. La sugerencia del área técnica del aeropuerto Matecaña es revisar nuevamente los diseños que hay allí, actualizarlos y evaluar la posibilidad de mejorar ese acceso. Me equivoco si digo que el futuro del aeropuerto en un largo plazo de 20, 30, 40 años está sustentado en la calidad del servicio y en el confort que ofrezca, porque los pasajeros internacionales y también los nacionales buscan mucho servicios sofisticados, comodidad, que si el vuelo se retrasó por problemas de clima estén tranquilos, sitios donde puedan estar. Los aeropuertos internacionales están logrando unos servicios de comodidad impresionantes. Ya alquilan por horas en las salas VIP, cosas de esas por el estilo. Luis, la tarea es seguir aglutinando pasajeros con altos estándares de servicio. De calidad. No es negocio distribuir, segmentar pasajeros. Hay que aglutinar pasajeros. Es distinto cuando usted como región le ofrece a las aerolíneas, venga y muévame dos millones de pasajeros en este aeropuerto, muévame otro millón en este pasajero, en este aeropuerto y muévame 500 mil. Distinto que le planteemos un gran aeropuerto regional para que movilicen 4, 5, 6, 10 millones de pasajeros a futuro. Y en esa búsqueda de un horizonte mucho más efectivo, mucho más óptimo para las aerolíneas, vamos a poder gozar de mejor conectividad, más frecuencias, más destinos e incluso llegar, por ejemplo, al cuarto destino más importante en Europa, que es Madrid, que es el cuarto destino más buscado. Que no lo tenemos directo en este momento. Que no lo tenemos directo y no lo puede ofrecer ninguna infraestructura aeroportuaria en el eje cafetero por falta de capacidad de pista. De acuerdo. Déjeme, gerente, yo presento este anuncio comercial de patrocinadores del programa Puntos de Vista y regresamos para que usted le cuente a la opinión pública, perdóneme la forma como lo va a decir, ¿dónde diablos vamos a hacer ampliaciones del aeropuerto Matecaña si estamos cercados por las cañadas? Es decir, espacio, territorio para el aeropuerto en este momento, pues no es por lo menos visible. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido para ampliación del aeropuerto? Aunque ya se sostiene y se afirma en varios estudios de tendencias que las pistas no serán necesariamente más largas porque los aviones y las aeronaves van a tener, ¿cómo se dice? Sí, operación vertical. Operación vertical y llegan acá, ¿cierto? Como en los supersónicos. Sí, entendido. Creo que todos lo hemos visto. Después de esta pausa. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¡La pólvora nos quemó! ¡Con la pólvora no se juega! Más cambios y transformaciones El nuevo intercambiador vial del Aeropuerto Internacional Matecaña estaba proyectado desde el 2008 y en el gobierno del alcalde Carlos Maya se hizo realidad Pereira, gobierno de la ciudad capital de León Un minuto, gerente Bueno, es un desafío que plantea el plan maestro y realmente para ampliar la plataforma que es donde necesitaríamos poner otros cuatro stands para aeronaves tipo Charlie dejamos el asterisco la reseña habría que avanzar en una gestión predial con Prados de Paz ya estuvimos mediando este año con la Junta de Prados de Paz planteándole estos desafíos y pues digamos que ya está socializado este plan maestro y este objetivo pero corresponderá también a las próximas administraciones avanzar y habilitar suelo para esos desarrollos que se están señalando en el plan maestro 2050 Cuando Francisco Valencia habla de las próximas administraciones supongo que está hablando no solamente del próximo alcalde sino también del próximo obispo porque dice que Monseñor se va Sí, tengo entendido que Monseñor corredor un año puede estar ya cesando en su en sus funciones en su ministerio de manera que será el próximo obispo quien recibe esta gestión o esta agenda regional lo que pasa es que ellos digamos por por doctrina interna no se meten en esta clase de transacciones o de discusiones y operaciones a portas de salir a portas no hacen como los alcaldes que decían hasta el último minuto no, ellos ellos se cuidan tengo entendido que son cinco años entonces sí me dijo no Pacho eso quien venga con el próximo obispo pero le gustó por supuesto el acercamiento necesita ese cementerio para ampliar plataforma para ampliarnos de manera eficiente sí de manera técnica sí es suficiente para movilizar ese horizonte de pasajeros que tenemos proyectados a 2050 la otra pregunta es ¿qué pasa si no se logra? pues lo planteado al inicio empezaríamos a deteriorar la capacidad de mover aeronaves y de recibirlas pero esto es una agenda de ciudad yo creo que hay que movilizar la curia episcopal no va a ser continuo con fuerza con sensibilidad de acuerdo con sensibilidad y ellos lo tienen claro y por supuesto tantas familias pero me queda la pregunta de remate aquí para finalizar finalizar esta parte del programa puntos de vista con Francisco Valencia gerente del aeropuerto internacional matecaña para grabar un segundo programa porque se me quedó todo el informe de rendición de cuentas que usted hizo para socializarlo aquí en este programa vamos a grabar un segundo programa a continuación pero antes de irnos si quiero que usted se ponga la mano en el considere como decían las abuelitas y nos diga si no fue un error que cuando se hizo el plan maestro no se pensara que el antiguo el terreno del antiguo zoológico matecaña hubiera quedado incorporado en la masa del predio del aeropuerto o sea ahí ahí ocurrió algo que huele a egoísmo de las partes de no haber sido lo suficientemente agresivos visionarios de decir venga el aeropuerto futuro va a necesitar esa franja de terreno aquí donde estamos al lado derecho donde está actualmente el parqueadero de la sociedad de mejoras de Pereira pero hay un elemento importante que lo estamos viendo de cara a los próximos 20 o 30 años y es la longitud de la pista tenemos una pista de 2.200 metros y sería muy importante llevarla de 3.600 digamos a 3.600 metros con el fin de poder recibir aeronaves categoría eco y con el fin también de poder atender operaciones de carga full full y eso no lo hubiéramos podido resolver incluso teniendo la terminal del costado norte en predios de la sociedad de mejoras porque el tema está en pista y miremos que actualmente las dificultades que encuentra el plan maestro no señalan la terminal no las mejoras de la terminal se pueden hacer es en plataforma es en plataforma y en longitud de pista de manera que ya de cara a lo que podemos ver con mayor claridad que hace 10 años pero la prioridad es la plataforma la prioridad es plataforma es así es plataforma ni siquiera es la terminal porque tenemos acá estamos en nuestras oficinas que hay un segundo piso donde se puede desarrollar mayor área por ejemplo para embarque o salas de espera de índole internacional y hacia el oriente hay una placa expuesta hay unas columnas donde está una próxima ampliación de la terminal entonces no es en la terminal agréguele a eso la dificultad de esa plataforma agréguele a eso gerente que usted tal vez lo conoce en Estados Unidos hay aeropuertos que no tienen terminales usted entra y sale claro y si digamos que nos tenemos que estrechar un poquito pero es que acá recibimos esas aeronaves y acá tenemos esas operaciones y tenemos que primero sin dejar de lado el confort para el pasajero porque tú bien lo señalas pero tenemos también que pensar en las aeronaves pensar en las aerolíneas que son las que nos ponen las aeronaves y los aviones acá yo lo digo de otra manera lo que la gente necesita cuando llega a un aeropuerto es viajar no quedarse en el aeropuerto tomando tinto o cosas de esas por el estilo cuando es un aeropuerto conexión ahí sí necesitamos mayores áreas mayor generosidad y servicios pero eso es un aeropuerto terminal entonces el tránsito acá es muy ágil muy rápido la gente acá no se nos queda tanto tiempo un dorado sí funciona muy distinto pero también las posibilidades que tiene un aeropuerto como el de Pereira de hacer vuelos internacionales directos son grandes que funcionen como un hub tenemos tenemos varios mercados hoy no servidos por ejemplo Chile hablemos de eso en el siguiente programa en el siguiente programa porque se nos está alargando acá y nos hacemos pesados a Francisco Valencia la amable teleaudiencia de puntos de vista gracias los invitamos al siguiente programa que vamos a transmitir con el gerente del aeropuerto internacional Mantecaña para que hablemos de una serie de situaciones que están planteadas desde la perspectiva del informe de rendición de cuentas que él hizo hace apenas unos pocos días y queremos compartirlos con nuestra teleaudiencia muchas gracias Mantecaña Gracias por ver el video.